Bueno, buenos días a todos. Yo les vengo a platicar un poquito de Village Capital y sobre todo Village Capital en Latinoamérica. Bueno, como ya dijo Isra, yo soy Daniela Guerrero, Senior Associate de Programas dentro de la región. Y bueno, un poco acerca de Village Capital. Village Capital es una de las organizaciones mundiales más grandes apoyando emprendimientos de impacto en etapa semilla. Nuestro equipo ha trabajado con más de 1.100 emprendedores en 28 países. Tenemos un fondo afiliado, un fondo semilla de Bill Cap Investments que ha invertido en más de 110 emprendimientos alrededor del mundo y que en conjunto han levantado más de 4.000 millones de dólares después de ser invertidos por Village Capital. Y tenemos una red de más de 5.000 emprendimientos a nivel mundial que colaboran con Village Capital. Bueno, nosotros nos enfocamos en problemas, como les contaba, en soluciones de impacto, en problemas reales y urgentes en las diferentes regiones del mundo. Específicamente pueden ser educación, agricultura, energía, salud y sobre todo salud financiera a lo largo de los últimos años. En este último sector de fintech y salud financiera, pues fuimos nombradas la mejor aceleradora fintech en el 2019 por parte de Finnovate. Entonces, en general nos enfocamos mucho en ese sector. ¿Cómo encontramos estas soluciones? Hacemos tres cosas específicas. Primero, identificamos a emprendedores enfocados en uno de estos problemas reales y urgentes. Lo siguiente es, capacitamos a emprendedores con nuestro programa de preparación para el levantamiento de capital. Y lo tercero que hacemos es catalizar recursos en las empresas seleccionadas por los demás emprendedores del programa. ¿A qué nos referimos? Nosotros tenemos programas en donde participan 10 a 12 emprendimientos y cambiamos la dinámica de cómo se invierte en estas empresas que participan. En una inversión normal, tú como emprendimiento vas hacia un inversionista, el inversionista lleva a cabo la diligencia de vida y decide si se invierte o no dentro de su startup. Como bien sabemos, este proceso ha funcionado a lo largo de los años, pero también se dan muchos sesgos y tenemos como muchas variables que no podemos controlar. Lo que nosotros hacemos es llevar a cabo un sistema de inversión entre pares, de manera que a lo largo de un programa los pares se conocen entre unos y otros, ¿no? Dentro del programa conviven mucho tiempo, conocen a lo largo del programa ciertos aspectos de los negocios de los otros emprendedores. Y terminando el programa, estas 10 a 12 empresas se clasifican una a la otra y las dos empresas que salgan en los primeros dos lugares son los que se llevan el capital que nosotros catalizamos. Este proceso significa que tengan más transparencia, mejor diversidad y en general que los emprendimientos son personas, los emprendedores, perdón, son personas que ya han emprendido, que saben lo que se siente, saben lo que se necesita. Sobre todo trabajan en el sector, conocen el mercado y por lo tanto son muy exitosos decidiendo cuáles de estas empresas van a tener éxito en el futuro. Esto se refleja perfectamente en nuestro fondo de Big Cap Investments. Nosotros invertimos en esos top dos lugares. Hasta ahora tenemos una tasa de supervivencia del 90% con 16 exits a la fecha. Y como pueden ver también un fondo mucho más diverso de lo normal, ¿no? Con más mujeres fundadoras, con fundadores afroamericanos y latinos alrededor del mundo. Y también inversiones fuera de los centros principales de Venture Capital. Como pueden ver las barras amarillas es el promedio de la industria y nosotros pues estamos muy por encima de eso. Las empresas que no son seleccionadas de todas maneras llegan a tener grandes éxitos después de participar en Village Capital. Levantan tres veces más capital, tienen más ingresos que las empresas que no participan. Entonces definitivamente nuestro voto de confianza significa mucho para estas empresas. A nuestra presencia a nivel mundial tenemos nuestros headquarters en Estados Unidos, pero trabajamos en diferentes regiones a lo largo del mundo. Trabajamos en Latinoamérica, en Europa, en África y en el sudeste de Asia hasta el día de hoy. Y en Latinoamérica hemos trabajado con empresas de México, de Colombia, de Chile, Argentina, Brasil, Perú, Ecuador. Y seguimos expandiendo nuestro alcance dentro de la región. Los programas en Latinoamérica, como les contaba, se han centrado mucho en FinTech y salud financiera, pero también hemos tenido programas en salud y en Shelter Tech. Más recientemente nuestro programa de Shelter Tech en la región andina, del que les cuento en un segundito. Algunas de las compañías que hemos apoyado en Latinoamérica, como pueden ver, son variadas en sector. BillPocket, por ejemplo, es una terminal de tarjetas de crédito móvil. BillPocket, por ejemplo, se ha convertido en el punto de pago del Pepsi Center aquí en la Ciudad de México. Fintual fue la primera compañía chilena en participar en Y Combinator justo después de participar con Village Capital. Home, que es una plataforma para rentar dentro de Chile, rentar departamentos, ahorita acaba de levantar una ronda semilla de deuda. Siembro está creciendo de Argentina a México, ellos están en el sector agricultor. Y Mutua, el año pasado, levantó, hace dos años, perdón, levantó una ronda de 100 millones de dólares en Estados Unidos. Entonces, definitivamente nuestras empresas llegan a tener grandes éxitos y estamos muy orgullosos de tenerlas como algunas partes de nuestro portafolio, de nuestro fondo, y otras como exalumnos del programa de Village Capital. Termino contándoles un poco acerca de la convocatoria abierta que tenemos hasta ahorita. El día de hoy manejamos diferentes programas dentro de la región. En la región hemos tenido grandes éxitos con este programa de aceleración. El año pasado nuestro programa de salud financiera acabó con un NPS de 94%. Entonces, definitivamente sabemos que vamos por el camino indicado. Esta vez estamos reclutando a empresas Shelter Tech en la región andina. Eso significa Bolivia, Colombia, Perú, Chile y Ecuador. Específicamente estamos buscando empresas que estén trabajando en vivienda accesible y sustentable. Entonces, definitivamente es un gran propósito. Les dejaré los datos en el chat ahí para que puedan ver un poco más de información. Pero, pues, ofrecemos eso, ¿no? El currículum de aceleración premiado Village Capital y sesiones con expertos de Hábitat para la Humanidad, que son nuestros aliados para este programa. Ofrecemos mentorías con expertos, corporativos, inversionistas y clientes potenciales. Interacción y feedback de emprendimientos en tu mismo sector. Y sobre todo, capital disponible para todos los participantes. Entonces, definitivamente les dejo aquí mis datos por cualquier duda que tengan y esperamos que esto sea de su interés. Cualquier cosa que necesiten, aquí andamos. Muchas gracias. 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 Gracias.